¡Muchas gracias compañeros! ¡Buenos días! ¡Miren qué día hermoso de primavera con este sol espectacular! Yo creo que es el más primaveral sin duda de este 2022. Hacía mucha falta, mucho calor, hermoso, casi casi no hay viento y estamos en uno de los barrios más lindos de Montevideo. Estamos en La Rañaga, en una esquina donde va a pasar algo que ellos dicen común, pero para mí es un poco fuera de lo común realmente, porque hay una casa muy especial en la cual va a haber un festival de lo común. Tenemos a uno de sus habitantes, tenemos también al gestor. No solamente vivís acá, sino que también están haciendo estas creaciones increíbles del festival de lo común que va a suceder este fin de semana. Santiago Bat, ¿está bien dicho? Así es, sí. Soy una de las personas que vive en la casa y una de las personas, de las muchas también, que un poco coordina y trabaja y realiza las cosas que están sucediendo y que estarán sucediendo en la casa. Porque ya hubo una primera parte el fin de semana pasado y ahora, ¿qué se viene? Bueno, ahora este mismo viernes, hoy mismo a la noche, 8 y media, 9, tenemos un concierto único en un espacio común y corriente. Justamente el concierto se llama Común y Corriente por Nicolás Selves y Santiago Massa. Es un espectáculo sorpresa que agendamos para hoy. Quedan invitadas, invitadas, invitados. Y además, el fin de semana, el sábado, tenemos un montonazo de actividades. Y el domingo íbamos a tener el cierre con corte de calle, con escenario, con un montón de bandas en vivo. Pero bueno, por los pronósticos, me parece que vamos a tener que tirarlo un poco para el fin de semana que viene. Esta es la invitación a corto plazo, pero contanos un poco de qué pasa siempre en esta casa que, más allá de habitarla, decidieron compartirla con todo el barrio y con todo aquel que quiera acercarse. Bueno, venimos trabajando hace un tiempito con pequeñas acciones como la biblioteca, que quizás ahí pasó en cámara, o algunas acciones como el mueble móvil, que ahora está siendo, creo, mostrado, que lo hemos llevado por distintos espacios públicos, un poco intentando poner en común lo común, trabajar sobre lo común, sobre lo cotidiano, sobre las cosas de la gente, de todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre hacer esto? Bueno, un poco surge que está ahí en la mesa, ahora lo podemos ver. Surge porque me encuentro con un álbum tirado al lado de un contenedor y a partir de eso lo pongo en común con el grupo que veníamos trabajando. Y ahí surge un poco la idea de, bueno, ¿qué nos dice esto cotidiano? Allí habían cosas increíbles que un poco Mika, quien está mostrando el álbum con otra gente, ha estado investigando. Habían cartas de amor, cartas del exilio, habían canciones inéditas. Un poco, bueno, la idea fue pensar qué nos dice esto cotidiano, por qué se desecha y qué podemos hacer con eso, ¿no? Hacer de lo cotidiano algo extraordinario, ¿no? Y aprovechar el valor de las pequeñas y grandes cosas, es lo que también está haciendo Mikaela Gregores, que también es gestora del proyecto. Y acá estamos, en este espacio común. Sí, completamente. Bueno, como decía Santi, esto que está acá es el mantel de lo común, que bueno, ahora tiene como un montón de objetos y cositas, pero esto lo abordamos en diferentes activaciones que hicimos con el mueble, en el subte y en el EAC, que lo que dice es común. Tenés que usar mucho un poco la imaginación. Pero está abordado por muchas personas, de verdad, muchísimas personas que hicieron que esto se formara y tenemos como algunas de las personas que participan, tanto desde el diseño gráfico y la serigrafía, como artistas, poetas. Y bueno, acá tenemos como el cuaderno de los recuerdos del festival, donde nos dejan anotaciones y comentarios muy hermosos. Que se van a multiplicar el próximo fin de semana. Además, nos gustó ver desde que estamos acá que el barrio realmente se ha apropiado de este espacio. De hecho, vino una señora, devolvió su libro. Sí, sí. Es que también está esta biblioteca, que esto es fruto, en realidad, de la familia y de Santi, que tienen como esta biblioteca comunitaria. Y bueno, la vecina recién vino a dejar un libro para que otra persona se lo pueda llevar. No, Santi. Sí, vamos a ir viendo en imágenes de Celia también cómo es el espacio del jardín, donde también hay actividades, hay funciones. ¿Qué sigue pasando? Bueno, ahí mismo estamos viendo una foto de Martín Pérez, un fotógrafo, artista muy interesante. Hay una sola, de las muchas que hizo, en una investigación y un trabajo de creación en la casa, en los espacios de la casa, con la familia de la casa. Pensando un poco también lo cotidiano desde otro lado. Además de eso, que ahora el espacio obviamente no está montado, ahora es una casa común y corriente, sin ninguna cosa muy particular, pero en la noche hemos tenido cine, han habido clases de yoga, han habido talleres de cocina casera, y van a seguir habiendo un montón de otras cosas. Tenemos una serie de casi ocho, diez exposiciones, con un montón de gente participando. Y estas distintas actividades que te comentaba, tienen que ver con lo cotidiano en sus dos sentidos, como hacer en común y como lo común en sus dos sentidos, como lo cotidiano y como hacer en común. Y las distintas actividades han sido gestionadas, tanto por artistas, gestores, pero también por vecinos, vecinas y habitantes de la casa. Esa es un poco la particularidad. Estábamos viendo, por ejemplo, hasta se apropiaron de la vereda, donde están esas sombras que fueron dibujando con personas que vinieron el pasado fin de semana. Sí, esto en realidad lo hicimos en la inauguración, que invitamos a las personas al ser de noche, con los focos de la luz, la proyección de las sombras, pintarla. Bueno, como ven ahí, habían dos bicicletas atadas. La silla, una copa, por allá. La botella. Una silla, vemos más allá. Otra silla, sí, cosas que ocurrieron en la inauguración. Y como lo decías, cosas que quedan plasmadas, no solamente en la vereda, sino en el corazón de todo el barrio y en todas las personas que forman parte de esta apuesta en común. Así es, es muy interesante, porque bueno, ahora esta casa es una casa y siempre es una casa, pero el fin de semana realmente vivimos algo con lo que quedamos totalmente sorprendidos y emocionados, que fue que cada día vinieron más de 100, 150 personas, en su mayoría del barrio. El vecino de enfrente, Asdrúbal, otras gentes que conocimos y que estamos conociendo, que es muy lindo, este... Nada, poder compartir y generar este espacio de encuentro que un poco las sombras muestran esos vestigios de lo que pasó, que ahora estamos acá, somos solo los que vivimos, pero el fin de semana pasan otras cosas, que no sabemos todavía cómo nombrar, pero que es muy lindo y muy interesante. Y eso, que todavía existan estos espacios de barrio, que todavía el vecino pueda acercarse, que se vea como vemos ahora a algunos vecinos barriendo la vereda y que se pueda apropiar de diferentes espacios. Repetinos todos los detalles para el próximo fin de semana, que bueno, en realidad empieza hoy. Un montón, sí, bueno, hoy tenemos el concierto que mencionó Santiago, después del fin de semana tenemos un montón de actividades, tenemos una que es muy especial, que tenemos una recolección, es una tríada de recolección, que es Uruguay, México y Argentina. Vamos a estar tres colectivos artísticos haciendo la misma recorrida en las tres diferentes ciudades, en La Plata, en Ciudad de México, y bueno, y acá, se va a hacer como algo muy especial. Y el domingo estamos intentando cerrar porque tenemos un pronóstico de lluvias bastante importante y seguramente lo tengamos que pasar para el próximo fin de semana. Estamos viendo una placa con todas las actividades para que todos estén invitados. ¿Directamente se viene? Sí, se viene en Instagram, festivalcomún.uy o desde la página del colectivo artístico que lo gestionamos, puntodefuga.uy, se puede consultar la grilla. Pero como dijo Mika, hoy tenemos 20, 30, 21, un concierto común y corriente, va a estar muy lindo, tenemos una cantina, tenemos el apoyo de las acacias y de empresas también con bebidas, Bermud Rooster, tenemos cerveza artesanal, tenemos vino de Santero, tenemos un montón de cosas ricas. Y mañana, además de la recolección colección, que vamos a salir un poco a recorrer el barrio y ver estas cosas comunes, desechadas, qué nos pueden decir y qué podemos hacer con eso, tenemos también canto rodante, un espacio de canto improvisado a la mañana y a la noche vamos a seguir construyendo un mapa común con Lucía Gadea sobre historias y recuerdos del barrio y más a la noche tenemos un corto, que son todos un corto que gestiona, un ciclo que gestiona The Breakfast Cloud, un club de cine y tenemos también que quedan invitados e invitadas un espacio para el día de las películas familiares, que todos quienes tengan películas fílmicas de rollo 16 milímetros, super 8, la idea es traerlas y compartirlas, ponerlas en común, hablar de eso, vamos a traer. Claro. Obvio, sí, sí. Santiago, Micaela, muchas gracias por esta invitación, felicitaciones y en cualquier momento los vamos a estar visitando. Muy bien, muchas gracias, les esperamos hoy y el fin de que viene y el otro para cerrar seguramente. Todos, muchas gracias. Por favor, a ustedes todos invitados y después nos cuentan entonces a ver qué huella dejan también en esta casa. Bueno, es todo de parte del móvil de la mañana en casa será hasta este lunes.